Queridos y amados aticanistas, ¿cómo estáis? Ayer dije que iba a criticar y luego resulta que me quedé en asuntos un poco por encima. Así que los que dejan comentarios de por favor, deje usted de criticar, es usted un loro perverso, pues hoy van a incendiar los comentarios porque vengo directamente en escoba y sin pelos en la lengua. Por ejemplo, ayer con las prisas no me fijé en que la reina Leticia se pintó las uñas de rojo. Ya vimos que iba de total red, que le gusta a ella, eso ya lo sabemos porque lo luce con diferentes semblantes según se encuentre la soberana. Pero claro, el rostro que lucía ayer la reina era resplandeciente de total felicidad. Luego, cuando digo que la actitud lo es todo, en el vídeo anterior, vamos, en este vídeo que estamos viendo hoy, lo más destacable de su majestad, la reina es su felicidad, esa que nos gustaría verle siempre por otra parte en el rostro y acompañándole en su perfil completo, que luzca a maneras simpáticas, más empáticas, demuestre cariño al público, pero de manera natural, como hacen otras royals. De esta manera, pues cobra importancia más su persona que no sus estilismos, que siempre terminan siendo súper criticados en la mayor parte de las ocasiones, ojo, no siempre, pero en la mayoría, porque eso de luce buena cara y todo lo que te pongas estará bien es cierto, o por el contrario, con mal gesto, hasta el vestido más hermoso, será foco de críticas, que también es cierto. Luego, vamos a seguir. Vimos al emérito un tanto achacoso con su bastón, pero a doña Sofía, como siempre, súper encantada de la vida. Y por fin vimos a la princesa de Asturias haciendo sus primeras reverencias en público por dióx. A su abuelo, el rey Juan Carlos, le dedicó dos, y a la reina Sofía le encantó esta nueva faceta pública, y ver a su nieta con un papel tan importante, que yo creo que es el comienzo de su agenda para Leonor, que la entrega del Toysón realmente conectaba a la princesa con una vida pública donde estará cada vez más presente, suponemos. Así que con las reverencias de la infanta princesa Leonor, princesa de Asturias, no tengo por menos que recordar las de la princesita Charlotte, que me vuelve loca con lo bonitas que las hace, como es tan pequeña, resulta un auténtico bombón para comérselo, vamos. Doña Leonor también estaba ayer muy contenta, o sea, se le veía muy, muy contenta, muy arropada por la felicidad de sus padres y de su familia materna, con alguna lágrima que se le escapó a Paloma Roca Solano, su abuela, al otro lado de su ex, acompañada de su actual esposa, que ya no la esconden, como en la pedida de los reyes, por ejemplo. La presencia de la infanta Doña Margarita con Doña Elena al lado, no estaba Doña Pilar, Doña Elena muy guapa, enfundada en su traje de chaqueta, y bien peinada su melena para un acto tan solemne e importante. Y la ausencia, una vez más, de la infanta Cristina, la gran desmarcada de la familia Borbón, y que está a la espera de una noticia que, sin duda, marcará su futuro y el de sus hijos, tanto en una dirección como en otra. Es una auténtica incógnita saber qué va a ocurrir, porque esta espera hace pensar que la condena impuesta a Iñaki Urdangarín por el caso Nos, pues pudiera quedar sin efecto. O sea, yo no tengo ni idea, pero vamos, es que yo lo pienso también, me imagino que muchos españoles también. Así que tachan, 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 la reina se nos pintó las uñas de rojo one more time por Dioxx. Si pudiera Kate Middleton o cualquiera de las rollas británicas, ¿verdad? Que no pueden pintarse las uñas de colorines y tienen que ir así como de natural, ¿no? Bueno, pero me parece bien. Yo creo que la reina, y en concreto la monarquía española, en el evento de ayer daba un paso al frente. O sea, me reitero, hasta si me apuras como un taconazo firme contra el suelo, ¿sabes? Para demostrar que la salud de la corona Borbón española es saludable. Es decir, que ya no está tocada, porque estos tres años y medio, como digo, cuatro harán en verano, en junio. Estaba muy mal, o sea, estaba como en agonía profunda, ¿sabes? Entonces, ha como resurgido de la decénix, que en este caso, pues es la infanta. Así que esperamos conocerla más y veamos mejores gestos cada vez en la familia real. Creo que nos merecemos eso como mínimo. Y ya, pues aprovecho a reiterarme lo de los colores y los diseños de los vestidos de las infantas de la princesa Asturias. Es un poco más mono. Pero claro, dependiendo de la luz, el vestido resultaba hasta gris. O sea, no me gusta. Y el de la infanta Sofía, pues me gusta menos aún. O sea, pero por el diseño, realmente. Bueno, pues esto es cosa mía, esto es una opinión mía. Y me reitero, o sea, es un aburrimiento completo y absoluto dentro de la sobriedad y la sencillez que requería el acto. Con eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, de lagarterana o de sevillana no se iban a vestir, eso está claro. Ni probablemente de floripondios. Pero no sé, o sea, es que a mí me aburren. O sea, en el uniforme del colegio, o sea, no me hubiera dado cuenta. No hubiera notado la diferencia. Así que nada, nosotros no tenemos trajes regionales. O mejor dicho, tenemos un montón de trajes regionales. Luego sería bastante complicado el Día de la Hispanidad, que presumo que es el Día Nacional Español por excelencia. Pues tuviéramos que ver a las infantas vestidas de un traje regional típico, tradicional. Como ocurre con los royals del norte de Europa, ¿no? Que salen vestidos con sus trajes regionales el Día del País. En concreto, los suecos, los noruegos, los daneses, ¿vale? Pues aquí lo tenemos complicado. De manera que aquí nos veremos con el uniforme del colegio. Yo qué sé. Bueno, un saludo para todos. Adiós. Adiós. ¡Adiós! Adiós. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! También vimos a la princesa de Asturias haciendo sus primeras reverencias en público por dios. A su abuelo el rey Juan Carlos le dedicó dos. Y a la reina Sofía, muy guapa, enfundada en su traje de chaqueta y bien peinada su melena para un acto tan solemne e importante. Y la ausencia, una vez más, de la infanta Cristina, la gran desmarcada de la familia Borbón y que está a la espera de una noticia que, sin duda, marcará su futuro y el de sus hijos. Tanto en una dirección como en otra. Es una auténtica incógnita saber qué va a ocurrir porque esta espera hace pensar que la condena impuesta a Iñaki Urdangarín por el caso Nos, pues pudiera quedar sin efecto. O sea, yo no tengo ni idea, pero vamos, es que yo lo pienso también. Me imagino que muchos españoles también. Así que, tachán, 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 la reina se nos pintó las uñas de rojo One More Time por dios. Si pudiera Kate Middleton o cualquiera de las rollas británicas, ¿verdad? Que no pueden pintarse las uñas de colorines y tienen que ir así como de natural, ¿no? Bueno, pues me parece bien. Yo creo que la reina y en concreto la monarquía española en el edificio. Queridos y amados aticanistas, ¿cómo estáis? Ayer dije que iba a criticar y luego resulta que me quedé en asuntos un poco por encima. Así que los que dejan comentarios de por favor, deje usted de criticar, es usted un loro perverso, pues hoy van a incendiar los comentarios porque vengo directamente en escoba y sin pelos en la lengua. Por ejemplo, ayer con las prisas no me fijé en que la reina Leticia se pintó las uñas de rojo. No, ya vimos que iba de total red, que le gusta a ella, eso ya lo sabemos porque lo luce con diferentes semblantes según se encuentre la soberana. Pero claro, el rostro que lucía ayer la reina era resplandeciente de total felicidad. O sea, luego cuando digo que la actitud lo es todo, en el vídeo anterior, vamos, en este vídeo que estamos viendo hoy, el evento de ayer daba un paso al frente. O sea, me reitero, hasta si me apuras como un taconazo firme contra el suelo, ¿sabes? Para demostrar que la salud de la corona borbón española es saludable. Es decir, que ya no está tocada porque estos tres años y medio, como digo, cuatro harán en verano, en junio, estaba muy mal. O sea, estaba como en agonía profunda, ¿sabes? Entonces ha como resurgido de la decénix, que en este caso pues es la infanta. Así que esperamos conocerla más y veamos mejores gestos cada vez en la familia real. Creo que nos merecemos eso como mínimo. Y ya pues aprovecho a reiterarme lo de los colores y los diseños de los vestidos de las infantas de la princesa Asturias. Es un poco más mono. Pero claro, dependiendo de la luz, el vestido resultaba hasta gris. O sea, no me gusta. Y el de la infanta Sofía, pues me gusta menos aún. O sea, pero por el diseño realmente. Bueno, pues le encantó esta nueva faceta pública. Y ver a su nieta con un papel tan importante que yo creo que es el comienzo de su agenda para Leonor. Que la entrega del Toy-Song realmente conectaba a la princesa con una vida pública donde estará cada vez más presente, suponemos. Así que con las reverencias de la infanta princesa Leonor, princesa Asturias, no tengo por menos que recordar las de la princesita Charlotte, que me vuelve loca con lo bonitas que las hace. Como es tan pequeña, resulta un auténtico bombón para comérselo, vamos. Doña Leonor también estaba ayer muy contenta. O sea, se le veía muy, muy contenta. Muy arropada por la felicidad de sus padres y de su familia materna. Con alguna lágrima que se le escapó a Paloma Roca Solano, su abuela, al otro lado de su ex, acompañada de su actual esposa, que ya no la esconden. Como en la pedida de los reyes, por ejemplo. Por ejemplo, la presencia de la infanta doña Margarita con doña Elena al lado. No estaba doña Pilar. Doña Elena.